¿No sabes qué hacer con el ardor, la picazón, el flujo, el dolor al tener sexo y el olor vaginal? ¿Preocupada porque tu autoestima y tu vida sexual están acabadas? ¿Estás a punto de descubrir cómo deshacerte de la infección de forma efectiva, segura, rápida, 100% natural y permanente? Ya es tiempo de eliminar las infecciones vaginales por ojos que solo te causan daño. Recupera tu autoestima y ten un cuerpo limpio y saludable. Ya no estarás más deprimida por tu infección. Podrás verte, olerte y sentirte fresca. Una vida sin infecciones. Gánale la batalla a los hongos hoy mismo y vive la vida con más seguridad. ¿Sabías que las duchas vaginales no funcionan? Los aerosoles vaginales derrumados no funcionan. Dejar de tomar antibióticos no funcionan. Los fármacos para infecciones vaginales no funcionan. Usar hongos, píldoras o cremas no funcionan. Comadas para la piel no funcionan. Automedicarse no funcionan. Cerca del 75% de las mujeres tienen al menos una infección vaginal por hongos durante su vida. ¿Estás harta de las incomodidades y los malos dolores que expides? Deja ya desperdiciar tu tiempo y tu dinero sin resultados duraderos. Enfréntalo. No busques más. Cambia tu desesperante realidad ahora mismo. ¿Deseas continuar con picazón, con escozor e irritación de la vagina, con enrojecimiento e irritación de la vulva, con orinación y coitos dolorosos, con secreción vaginal anormal? Lo único que consigues es sufrir y tu autoestima se deteriora cada día más. Toma una buena decisión. Hazlo por tu bienestar. Deshazte de una buena vez de tu infección vaginal por hongos. No más ardor, no más flujo amarillo o blanco, no más olor vaginal, no más dolor a tener sexo, no más depresión. Recuperarás tu vida y te sentirás mejor. No pierdas más tiempo. Aprende a tratar y a eliminar el problema de reír. Recupera nuevamente tu relación de pareja. Vuelvete a sentir una mujer normal, de los efectos secundarios causados por medicamentos. Esto significa un mejor bienestar para ti. Tú te sentirás mejor. Tu pareja estará mejor. Tu vida estará mejor. Toma el control de tu infección vaginal por hongos. Di hola a un mundo sin infecciones. Recupera la vida que una vez disfrutaste. ¿De verdad crees que no es posible? Debería de pensarlo mejor. Continuar como estás, más los mismos remedios, es igual a sufrimiento y depresión. Imagínate por un momento recuperar el control de tu vida, tu confianza y tu autoestima. Olerte, sentirte y verte más fresca y tranquila. Recobrar tu calidad de vida. Conseguir eliminar por completo de raíz la infección vaginal por hongos con métodos naturales es ahora posible. Lo puedes tener hoy al alcance de tu mano. Es tan fácil, tan efectivo, que no lo podrás creer. Ok, de acuerdo. No se parece a nada que hayas visto antes. Recuerda, no tienes por qué padecer estos desagradables síntomas. Tu salud es muy importante. ¡Anímate! Hoy existe una forma segura y completamente natural de deshacerse de este problema. Te sorprenderás con los resultados efectivos que conseguirás. No lo pienses más. Por tiempo limitado, por esta semana, te daré un acceso de prueba de tres días tan solo a las primeras 100 personas. Además, podrán ser tuyos unos bonos sorpresas de gran valor. Visita nuestra página web para que tengas un alivio inmediato esta misma semana.